Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Se ha presentado un requerimiento fiscal contra el ex ministro de educación, Marlon Scott. Y según hemos dado seguimiento, tiene que ver por problemas de tierras allá en el departamento de Olancho. Está ya en comunicación el periodista Alex Cáceres. Así es, por manejo irregular de más de 160 millones de lempiras en la Universidad Nacional de Agricultura. Es el requerimiento fiscal que ha presentado el Ministerio Público. Alex. Gracias, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, Cecia Raquel Mejía y a todos nuestros televidentes. En efecto, en estos momentos se ha presentado este requerimiento fiscal contra varios funcionarios y ex funcionarios de la Universidad Nacional de Agricultura. Están ubicados allá en el departamento de Olancho por más de 160 millones de lempiras manejados de manera irregular. De inmediato, diálogo con Carlos Morazán para que nos brinde detalles. ¿Quiénes son los otros funcionarios que figuran en este requerimiento fiscal que se ha presentado en estos momentos ante el juzgado con competencia nacional territorial en materia de corrupción? Carlos, buenos días. Buenos días. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública ha venido trabajando un caso en la Universidad Nacional de Agricultura. Este caso está relacionado al manejo irregular de 160 millones de lempiras, los cuales al final se destinaron para un aumento irregular salarial, un aumento selectivo al sueldo de 82 funcionarios, la mayoría de ellos miembros del Consejo Directivo de la UNA. En tal sentido, en esta causa figuran como imputados Marlon O'Neill Escoto Valerio, Oscar Ovidio Redondo, en el caso de ambos, fungieron como rectores de la Universidad Nacional de Agricultura. También, los directivos Francisco Javier Medina Cabrera, José Antonio Ramírez Alvarado, José Andrés Paz Díaz, Kenny Nájera Aparicio, Emilio Javier Fuentes Zúñiga, Raúl Isaías Muñoz Hernández, Miriam Anabel Alvarado Muñoz, Juan Alberto Chavarría, Romeo Uclide Guevara, Víctor Javier González, Ilsi Lourdes Sanabria Ortega, Carlos Manuel Ulloa Ulloa, también José Vallardo Alemán Mejía, Roy Donaldo Menjíbar Barahona, José Luis Castillo Lanza y Johnny Leonel Barahona junto a Ana Mireia Suazo. Ellos tuvieron cargos en el Consejo Directivo en dos periodos, en el 2010-2013 y en el 2013-2016. Los delitos que se imputan por parte de la Fiscalía para Transparencia y Combate a la Corrupción Pública son abuso de autoridad, en el caso de Marlon Escoto por tres delitos en concurso real y así los demás funcionarios quienes tienen entre un delito a siete delitos en concurso real. Es decir, que cada acción un delito. Básicamente el caso se refiere a estos 160 millones de lempiras que se autoaumentaron. Decimos esto porque algunos siendo miembros del claustro de maestros, también siendo miembros del Consejo Directivo, presentaron una demanda, un reclamo administrativo a la UNAH y ellos siendo juez y parte resolvieron sobre dicho reclamo administrativo, no buscando a un tercero imparcial que pudiera pronunciarse sobre la procedencia o la legalidad del aumento. Es decir, que hubo que ser una serie de anomalías en el procedimiento con vicios de ilegalidad, no respetando en este caso lo que establece las disposiciones generales del presupuesto y aún más, sin dictámenes legales, sin dictámenes de autoridades administrativas, sino todo a lo interno de la Universidad Nacional de Agricultura. En el requerimiento fiscal que se presenta hoy en el circuito anticorrupción, con producto de una investigación que ya por varios años ha venido realizando la ATIC, se pide que a los imputados se les llame a comparecer a la audiencia de declaración de imputados y se señale la audiencia inicial respectiva. En esta audiencia, el Ministerio Público llevará toda la prueba que ha recabado la ATIC para que se dicte, de acuerdo a esa prueba que conforma prueba documental, prueba testifical, prueba pericial, el respectivo auto de prueba de procesamiento. Entonces es importante señalar que este aumento solo se dio a unos pocos y no así a la mayoría de empleados de la universidad, es decir, personas de encargos como conserjes, como cocineros, como personal de aseo, ellos no recibieron el aumento, fue un aumento solo, en este caso para miembros del consejo directivo, que en total ascendió a 160 millones de lempiras y en el caso particular de algunos de los directivos, se recibieron cantidades como de medio millón de lempiras, entre otros. Bien, compañeros, con este informe junto a Manuel Rojas, voy con ustedes al estudio principal. Gracias, Alex Cáceres. Hemos intentado comunicarnos con el doctor Marlon Escoto. Hasta ahora.